Yo te puedo garantizar que a tu mamá y a tu papá los trataron mucho peor en su infancia. A mí, mi viejo me trataron, mi viejo particularmente me trataba muy mal. A mí, para mi viejo yo era la peor basura, los hijos eran una mierda, etc. Pero a mi viejo los maltrataban, a mi viejo no le daban de comer. ¿A vos te daban de comer en tu casa? Tenía que ir a trabajar a los seis años, iba a juntar verduras, viste, que en las ferias, ahora no sé si sucede igual, pero antes era muy común que las verduras en mal estado las tiren. Bueno, él juntaba eso para poder comer y volvía a la casa. ¿Sabes lo que hacía la madre cuando mi papá volvía a la casa? Le tiraba un balde de agua fría para que se vaya. Cuando una persona no recibió amor, no recibió afectos, no recibió abrazos, es muy difícil para esa persona aprender a dar amor, aprender a amar. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice, Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!